Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre a Lili Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En el emocionante mundo del entretenimiento, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, y es la rápida acción y la valentía de aquellos que están cerca lo que marca la diferencia entre una situación de emergencia y un incidente menor. En esta ocasión, la atención se centra en el set de una popular serie turca, donde un accidente puso a prueba los nervios de todos los presentes. En esta exclusiva, exploramos cómo a Lili Brahim Seyyan, uno de los miembros del elenco, se convirtió en un héroe improvisado al brindar primeros auxilios a Sila Turcolu después de que ésta sufriera un pequeño accidente que resultó en una lesión nasal. Mientras filmaba una escena intensa para la serie, Sila Turcolu, una de las talentosas actrices de la producción, sufrió un pequeño accidente que resultó en una lesión nasal. La actriz, conocida por su profesionalismo y dedicación al trabajo, se mantuvo tranquila a pesar del dolor, pero rápidamente se hizo evidente que necesitaba atención médica. En medio del caos en el set, a Lili Brahim Seyyan, otro miembro del elenco y conocido por su calma y serenidad en situaciones de crisis, tomó el control de la situación. Conocedor de técnicas básicas de primeros auxilios, Alil actuó con rapidez y determinación para brindar ayuda a Sila. Después de evaluar la lesión y determinar que se trataba de una hemorragia nasal leve, Alil procedió a improvisar un tampón nasal utilizando los materiales disponibles en el set. Gracias a la rápida intervención de Alil y Brahim Seyyan, Sila Turcolu recibió la atención médica necesaria de inmediato. Después de estabilizar la situación, Sila fue llevada al departamento médico del set, donde recibió tratamiento adicional y se aseguraron de que estuviera cómoda y bien atendida. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.